Una dama tan hermosa y talentosa, sus personas la viene a identificar Humilde, sencilla y también triunfadora, sus metas las ha llegado a realizar El esfuerzo fue la llave pa' lograr lo que soñaba, nunca se dio por vencida, eso jamás Orgullosa se siente por todo lo que ahora tiene, pero su forma de ser no cambiará De una forma elegante y exquisita, con un porte italiano la verán Jamás se ha creído ser de la alta clase, con todo mundo le gusta cotorrear A todos le da la mano, a nadie le decía daño y aunque otros por ahí no piensen igual Las envidias siempre han visto pero sigue su camino y sonriéndole a la vida siempre están Pa' una fiesta siempre una buen desvelada, con bucanas del 18 pa' tomar Los artistas del momento siempre asisten en sus fiestas y de grupi no ha de andar Por los antros y salones de baile ella se divierte con amigas o solita le da igual Para gustos también lujos, ella sola se los cumple, no le pide ni le quita a nadie más Dama independiente ya nunca lo niega, los golpes de la vida llegó a aguantar Y le ayudaron a ser bastante fuerte, ahora muchos la han llegado a idolizar Trabajando siempre a diario en el medio musical, es maestra con bastante calidad Es de sangre jalisciense, por ni una razón lo niega y orgullosamente lo viene a gritar La la le agradece demasiado a Dios, por lo que la tierra le puede brindar También amistades que son muy sinceras, esas que nunca se pueden olvidar Que en las malas y las buenas siempre han estado a su lado, vi que abajo nunca la van a dejar Lo pasado es lo pasado, disfrutamos del presente, palabras que la han llegado a motivar Un mensaje para todos sus seguidores y los que quieran su sueño realizar No existe nada imposible en la vida, todo lo que se impongan pueden lograr Solo esfuerzo es lo primero, lo segundo es la fe y querer lo demasiado es lo final El que persevera alcanza es una frase muy cierta y la la fue lo que llegó a demostrar